Hola, beauties, ¿cómo están? Por fin es viernes, así que les voy a decir cuál es mi producto favorito de esta semana. ¡Tarán, tan, tan! Genifique de Lancome. Este es un suero maravilloso, activador de la juventud. Con la cara limpia y tonificada, te vas a aplicar este suero en todo el rostro del cuello. La textura es súper ligera, se absorbe rapidísimo y es para todo tipo de piel. Básicamente, si te preocupan los primeros signos de la edad o ya quieres atacar los que ya tienes, empareja el tono, ilumina, es un productazo. Van a ver cambios increíbles en la piel. De hecho, me preguntan mucho, pero ya que iba a un tratamiento, ¿cuál me recomiendas? Este es una gran, gran opción. Ya saben, quieren potencializar su juventud, tienen que probar el Advance Genifique de Lancome y me cuentan porque les va a encantar.